A ocho días de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral realizó el simulacro nacional del Programa de Resultados Electorales Preliminares, mejor conocido como PREP. Ante medios de comunicación, consejeros y observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, explicó que el PREP se alimentará de las actas del escrutinio y cómputo, y de acuerdo con los tiempos estimados para tener ya algunas tendencias de cómo se registra la votación para presidente de la República. Se abre el programa el 1 de julio a las 20 horas. Ustedes verán que durante esas primeras tres horas va a ser muy difícil tener información porque a las 20 horas estamos cerrando las casillas hora del centro del país. Obviamente a las 20 horas del centro, a las 6 de la tarde hora de la mayoría de la hora central del país. Explicó que, con el PREP, a las 23 horas se empezará a tener un flujo mayor de información de las primeras tendencias para presidente, y a las 24 horas se estima que se tendrá 12% de avance de cómo va la votación. Esta institución es responsable del Programa de Resultados Electorales Preliminares por lo que hace a las elecciones federales exclusivamente. Los datos del PREP para elecciones locales corren a cargo, son responsabilidad de los organismos públicos locales electorales en cada entidad. Se explicó que la actualización de la información del PREP será cada cinco minutos, y el diseño que se ha creado para que la ciudadanía vea el PREP es amigable y fácil de consultar. Además de que la operación comenzará a las 20 horas del 1 de julio y concluirá a más tardar a las 20 horas del lunes 2 de julio. El PREP como programa, el que hoy tenemos, es el mejor programa de resultados electorales preliminares en la historia, en términos de su funcionamiento y en términos de inversión y aplicación tecnológica. Eso va a permitir que el PREP sea el PREP más rápido en su funcionamiento de la historia. Informó que el PREP fue diseñado para ser el más rápido de los últimos procesos electorales, sin embargo, debido a la cantidad de elecciones que se van a celebrar, las y los funcionarios de casilla tendrán que llenar las actas de hasta seis contiendas electorales, motivo por el cual, dijo, el flujo de información requerirá más tiempo para reflejar resultados en el sistema. Y las mejores garantías de que no hay fraude, que no va a haber fraude, no solamente es el compromiso del Instituto Nacional Electoral, que sobre ese se puede creer o no, sino es el hecho de que la elección la van a operar millones y millones de ciudadanos. Es importante subrayar que las cifras preliminares que conocerán las y los integrantes del Consejo General a través del PREP serán exactamente las mismas que pueda consultar cualquier persona interesada en el mundo, en la evolución de los resultados electorales de nuestro país.